...Mundial en Juego. Raúl Díaz nos cuenta más detalles en la víspera del clásico veraniego del béisbol norteamericano. Muchas gracias por el pase. En efecto, hoy en béisbol tenemos dos puntos importantes. Uno de ellos es la declinación de Albert Pujols de participar en el derbi de Honrones, que se hace previo al Juego de las Estrellas tradicionalmente. Esto lo ha manifestado el propio Pujols, quien dijo textualmente que si no fue seleccionado para participar en el Juego de Estrellas, tampoco se merece estar en el derbi de Honrones, esto ante una llamada que le hiciera Robinson Cano, capitán del equipo en la Liga Americana, para este evento que llama tanto la atención. Recordemos que Albert Pujols tuvo un mes de abril realmente negativo, aun cuando posteriormente logró, digamos, sincronizar su bate y estar produciendo lo necesario para su nuevo equipo, los Angels, pero el mes de abril fue decisivo para que no esté acá en el Juego de las Estrellas. Por otra parte, tenemos que el comisionado del béisbol, Bud Selly, que dio una rueda de prensa, una especie de conferencia con los miembros del staff de periodistas de la cadena, que estará transmitiendo, como todos los años, el partido de estrellas. Y ante esta rueda de prensa, pues, manifestó que el béisbol iba de maravilla, que el hecho de no solamente meter 37 millones de fanáticos en lo que va de mitad de temporada, ha sido positivo para el béisbol, sino también el hecho de haber, hasta el momento, cinco los In The Runes, dos juegos perfectos, una lucha bastante cerrada en muchas de las divisiones. Y aparte de esto, también un detalle importante que trajo con la acción, es la figura de R.A. Dickey, quien es el lanzador de los Mets de Nueva York, que está causando furor y que posiblemente esté llegando al Juego de las Estrellas con 14 victorias, es algo que hace mucho tiempo no se veía. Aparte de todo, hay que destacar que nada se habló de los problemas del béisbol, cuando en realidad debió por lo menos mencionarse que se está trabajando sobre algunos puntos. Son estos el hecho de que el dopaje continúa, siguen los peloteros de manera cierta o incierta, de manera con conocimiento o sin conocimiento, siguen incurriendo en este delito. Y aparte de eso, tampoco se mencionó nada acerca de lo que es el problema que hay en Dominicana con los cambios de edades y las dobles identidades. Pero el punto es que las sanciones que se están imponiendo son demasiado débiles como para que el problema se acabe. Y esto tampoco se tocó en esta conferencia de prensa. Más bien lo que se trató de mencionar o de conversar con los periodistas fue lo positivo. Y creo que esto no debió ser. Debió tratarse también la parte negativa para evitar que se siga ocurriendo en el futuro cualquier situación que pueda manchar al béisbol. Bueno amigos, hasta aquí nuestro comentario de béisbol por esta semana.